Con fuertes golpes terminó un trabajador luego de que cayera de una altura de más de 9 metros. Según algunos testigos, el joven quien omitió sus generales se encontraba en la parte de arriba de una nave colocando el techo, el cual debido a una mala pisada y al no traer el equipo de seguridad adecuado, el techo no soportó su peso y cayó. Al lugar acudieron paramédicos de bomberos de Arteaga quienes atendieron al trabajador que sufrió una fractura en un brazo y golpes en la cabeza. Finalmente fue trasladado a un hospital universitario para ser valorado. Al lugar acudieron elementos de protección civil de Arteaga quienes platicaron con el encargado de la obra, la cual podría ser suspendida debido a la falta de seguridad de los trabajadores. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.